Hola, soy Pilar Roch. Hola, soy Laura Redondo. Descubrimos el job crafting hace tres años en Los Ángeles, en la UCLA Anderson School of Management. Nos impactaron los resultados que podías alcanzar modificando tu trabajo para que encaje mejor con tus pasiones, tus fortalezas y tus objetivos. Desde aquel momento decidimos investigar más sobre el job crafting y aprender muy bien la técnica y forma de aplicarlo. A día de hoy lo impartimos en escuelas de negocio y también en compañías para que sus equipos de trabajo se alineen mejor con los objetivos organizacionales. La buena noticia es que el job crafting es una técnica que se puede realizar en cualquier puesto de trabajo y en cualquier momento de tu carrera profesional. Y los resultados son asombrosos. El job crafting surge de la necesidad de alinear el trabajo con la identidad personal. Es una técnica por la que moldeamos nuestro trabajo para que satisfagan nuestras pasiones, exprima nuestras fortalezas y nos ayude a alcanzar nuestros objetivos. El trabajo es un conjunto de tareas que se desarrollan en el seno de una organización. Mientras desarrollamos estas tareas establecemos relaciones personales con otros grupos. Moldear estas relaciones personales y estas tareas hace posible que tengamos un trabajo más satisfactorio y una relación más plena en nuestra organización. En el taller de job crafting partiremos de un análisis personal. Es muy importante conocernos con detenimiento en detalle, saber qué nos gusta y en qué somos buenos para poder diseñar nuestro trabajo conforme a nuestras fortalezas, a nuestras pasiones y a nuestros objetivos. Modificaremos las tareas del trabajo, bien aumentando o disminuyendo el número de tareas que realizamos o la forma en las que las realizamos. Daremos significado nuevo a las relaciones que establecemos en nuestra organización y con las personas con las que colaboramos. Y por último, también analizaremos el significado que para nosotros tiene nuestro trabajo. En primer lugar, haremos un nuevo esquema de tareas. A continuación, estas tareas las organizaremos en función de nuestras pasiones, nuestras fortalezas y nuestros objetivos. Para alcanzar este nuevo diseño de nuestro trabajo, haremos un plan de acción. Y ese plan de acción tendrá que tener unos objetivos medibles a medio y largo plazo.